Todo mi llanto cayó por las mejillas Dicen que el hombre no debe de llorar Si les contara la pena que me cargó Entenderían mi pena y mi dolor Como quisiera tenerla entre mis brazos Y detenerla y ya no dejarla ir Pero son cosas por parte del destino Y aunque no quiera me tengo que aguantar Lágrimas de amor derramaron mis ojos Lágrimas de amor porque no te tengo Me duele tanto amarte y no tenerte Porque con otra me tengo que casar Y todo este amor que yo te ofrezco Todo mi llanto cayó por las mejillas Dicen que el hombre no debe de llorar Si les contara la pena que me cargó Entenderían mi pena y mi dolor Como quisiera bajarle las estrellas Tus labios rojos me quisiera besar Como quisiera meterme a la cantina Y enborracharme y enborracharme Y enborracharme para ya no llorar más Lágrimas de amor derramaron mis ojos Lágrimas de amor porque no te tengo Me duele tanto amarte y no tenerte Porque con otra me tengo que casar